¿Quién está? ¿Es ella? ¡Es ella! ¡Ay no, me muero! ¡No! ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay, qué herida! ¡Es Elsa! ¡Tanto tiempo! ¡Ay, qué herida! ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? Es un casero, es un ojito casero. ¡Qué herida! ¡No te puedo! Pero vení, vení. ¡Qué alegría, Elsa! Yo siempre quise estar acá, siempre quise estar acá. ¡Qué lindo! Estas son las cámaras, el resto de los compañeros. ¿Pero cuántas cámaras? No, no, es tremendo, es tremendo. ¡Cámara uno, dos, tres, cuatro y seis! Parece Argentina, parece Argentina. Cuidado, cuida el escalón esta, cuida el escalón. ¡Ay, qué divino conocerla! ¡Qué alegría, eh! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué linda esta, bienvenida! ¡Qué linda! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso tenerte! ¡Ay, qué emoción que tengo! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo tenerla acá! ¿Estás extrañado? ¡Ay, muchísimas gracias! ¿Y esos ojitos? Y mire, yo, el sueño de mi vida era venir a visitarlos. Ustedes siempre, bueno, siempre los mirábamos nosotros. Y, bueno, y ahora si me dio por venir, Juan, este... ¿Y Juan? Me separé. ¡No! Sí, sí, sí. ¿En serio? ¡Ay, él! ¡Ay, no, no, no! ¡No, pero bien! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bárbara. ¿Qué pasó? Empecé a ir a clase de Zumba y, este, y ahí, bueno, conocí al profesor, un chiquilín de 32 años. Y, este, y bueno, y Juan ya estaba que, ah, ya era una cosa que, bolas chata, bolas chata. ¡No! Con Juan, nada. ¡No! Con Juan, nada, nada, nada. Nada de amor. Nada, nada. Con el profesor de Zumba... Empezó a sentir. Es Zumba que Zumba. Pato a la olla. Ahí esa, pero... Esa que Zumba, Pato a la olla. Hasta a lo largo de una carrera empecé a sentir. Zumba que Zumba, que me enamoré. Ay, tirar tantos años de matrimonio. Zumba que Zumba, fue que yo me enamoré. Y si no corro tampoco, perro de mi hermano, me matan a mí también. ¡Ah! ¿Cómo cambió? Soy media tímida, soy media tímida. Le está quitando saliendo de matrimonio, Elsa, por un profesor de Zumba. Ay, fueron, bueno, fueron como 25 años de matrimonio, pero bueno, bueno, hay que renovar la flota también. ¿Cómo renovarla? ¿Cómo es eso? No viste lo que era Juan, con esos rigotes, alicaídos. ¿Y usted siente la diferencia de edad? Sí, viva el trote, viva el trote, no sabés lo que es. No, no, porque tienen otro ritmo. ¡Las, salimos, para cabeza, para allá! Salen para acá, vienen para allá. Elsa, Elsa, me lleva a la discoteca, me lleva a su suya, me lleva a Tintín. No me hacía eso. Ay, bueno, les trajo unos alfajorcitos caseros que los dije yo. Ay, lina. Qué bueno. Gracias. Sí, porque en el camino todos los chiquilines, los camarógrafos, todo. Sí, sí. Sí, además, cuando iba entrando el portero, se lo atreví. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Le dijo, pase Graciela Bianchi. No, no, no. Mentira. Ahora, yo le dije, perdón, perdón, perdón. Está haciendo a clase de zumba, tiene que ir a la depiladora también. Pero está de... No, ahora ya está afuera, es la moda. Sí, hermano. No, pero tiene unos canotes, ¿eh? Elsa, sé libre. Sé libre. Lo que, como quieras. Sí, sí. Ahí está. Liberate, mujer, liberate. ¿Vos vas a psico? Claro. Ah, vos vas a Francia y los matorrales que tenía bajo los brazos. Ay, no sabés lo que es. Claro. Pero qué bien le hizo la zumba, porque tiene bien marcados acá los gemelos, ¿no? Sí, claro. Sí, mirá el cuadrice. No me impresioné. Y este, este es el cuadrice. Y este... Para que ahora que nos ve en persona, que... Estuve haciendo pilates también. También pilates. De pilates también. No, 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 con el profesor de pilates no. No, 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 porque no, no daba, no daba, no sé. No, no, no. Y no tiene celos con su novio porque es profesor de zumba, está en contacto con otras mujeres, capaz que se enamora así también. Claro. Bueno, que haga lo que quiera. Sapa. Yo vivo el momento. Ah, muy bien. Me gusta que esté fielta. Ay, sí, yo vivo, ahora vivo el momento, ahora vivo el momento. Viajo, vamos mucho, de viaje, de paseo, él tiene moto. Ah, ¿sí? ¿Moto? Sí, de car debe tener. Una scooter. Y este, y vamos a Rivera, a Bella Unión, pero a todos lados. ¿Tú, una scooter? Ay, cómo le debe quedar el... ¿Eh? ¿Eh? Quede tranquilo que tengo buen almohadón. Hay que llevar una tiza, por la duda. Sí, sí, cuando llegás a Bella Unión, sí. Pues llevamos un traité, por lo general. Ay, qué divina que sos, la verdad que... Ay, cómo se te... En tele se... Tan más linda personalmente que en tele. Ay, gracias. Gracias. Sí, o sea, yo te miro en Telemundo también. Ah, gracias. Estás en todos lados, ¿eh? Claro. Es que vos también conocés a algún profesor de Zumba por acá. ¿Y conoces a Valentín? ¿Le gusta a Valentín, no es? Ay, sí, el de la informativa. Sí. Ay, me encanta, con ese penacho que tiene. Ay, con este copo. A la antigua, me encanta, Valentín. Sí, 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 claro. Y tiene muy buena onda. A la antigua se muere. ¿Eh? Él es recontra... Es muy moderno. Es que ahora viene la moda retro, esa que se usa todo lo que se usaba antes. Claro. ¿Va a bailar a la nacionalidad? ¿Por eso la están usando, Elsa? ¿Cómo? Por eso la están usando, ¿usted? Ay, 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 ay. ¿Se viene la noche de la nostalgia? ¿Va a ir a bailar a un lado? No sé dónde vamos a ir con Jonathan, que es el profesor de Zumba. Ajá. Y no sé dónde me va a llevar, si es un zoom, tan-tan, pom-pom. Claro. Pero sí, vamos a salir. Antes con Juan íbamos más a la cena show, ¿viste? Eso de pollo arrollado, cena show, ¿viste? Con el show, así que... ¿Y Juan está en pareja o no? No, no sé, mirá. No, terminamos bien. ¿Terminamos bien? Ah, sí, terminamos bien. Este es uno de los platos que veíamos atrás de la pared. Sí, 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 yo soy muy de los decorados. Ay, qué divino. Ay, me encanta. ¿Hicieron separación de bienes? ¿Eh? ¿Con Juan hicieron separación de bienes? Sí, sí, no hay problema en eso. ¿Quién se quedó con la televisión? Con la televisión se quedó Juan. Ah, sí. Yo me quedé con el profesor de Zumba. Ay, perdón. Es que estoy un poco... Claro, cuando uno se separa, empieza como a recorrer. Claro. A vivir. Que se empieza a liberar. A experimentar. Y se empieza a liberar. Claro. Estoy haciendo cosas que nunca había hecho. Ay, está bien. ¿Se puede decir alguna otra cosa que está haciendo, además de Zumba, por ejemplo? No sé. Ay, bueno. Que se pueda decir, que se pueda decir. Ahí está, Cuca. Ay, sí, hay cosas que no se pueden contar, pero yo estoy contenta. Está feliz. ¿Eh? Mucha endorfinas, mucha endorfinas. Ah, sí. Con el ejercicio liberás muchas endorfinas. Ajá. Y eso te hace divino. No sé qué son, pero... Claro. Son buenas, sí. Ay, Cuca, qué preciosa que estás. Ay, gracias. Eso es divino. Qué lindo tenerte acá. Yo también, Coco. Siempre te veíamos en la pantalla. Qué maravilla. No puedo creer. Que estás ahí, con ese pelo pincho, Coco. Ay, qué precioso. Ay, Martín. ¿Y qué hace con su vida, con su actividad? ¿Tiene actividad social? No sé, aparte de lo de Zumba. ¿Trabaja? ¿Está jubilada? ¿Quiere hacer algo en el futuro? ¿Se planteó esas cosas? Bueno, yo hago tocados de novia. Ah, claro. Es lo que me dedico. Claro. Sí, voy tocando novias por ahí. Ah, es una broma. No, hago tocados de novia. Todo lo que es el decorado. Hago centros de mesa. Mucha artesanía. Eso lo traje para ver si me firmaban un autógrafo. Ah, bueno. Ustedes. Qué divino. Ay, que me encanta que me firmen autógrafos los de la tele. Ay, son igual que como salen en la tele. Porque a veces hay gente de la tele que uno la ve en la tele muy simpática. Y después son unos caras de... Que lo encontrás por ahí y le digo, ¡ay, hola, hola! Ay, Dios mío. Tire nombre, tire nombre. En el caso de un Mariano López, un Juan Chiu Ní. ¿En serio? Para que te nombres seis o siete más. A ver, ¿qué más? Es una broma. No, no, no. Pero en serio, a veces hay gente que... ¿A Keroglian lo tiene? ¿Eh? ¿A Keroglian? ¿Qué, en Elian? Sí. No. No. Tenía a Keroglian, Martín Keroglian. Ah, también. Ay, el de Initales en el ring. Ay, Martín. Divina, ¿eh? Ay, qué lindo tenerla acá. Qué lindo tenerla ahí con usted un poquito a conocer. Claro, le voy a cantar un poquito conmigo si quiere. Ay, pero sí. ¿Te gusta? Ay, me encanta cantar. ¿Te gusta cantar un tanguito, por ejemplo? Pero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Acá tenemos el micrófono, mire. ¿Puedo cantar acá el micrófono? Pero, ¿cómo no? Ay, permiso. ¿Se puede ver por acá? Sí, vaya, vaya, tranquila. ¿En qué cámara estoy? A ver, ¿esa cuál es? Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón. Entonces te busqué, ¡ajajaj! Creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lesión que por fin aprendí. Ay, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya. La ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. ¡No, no! ¡No! ¡No! Pero quién, 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 quién. ¡Muchas gracias! ¿Estás más seguido? ¡Ay, es artísimo! Sí, sí, sí. ¿Quiénes? Ay, si quieres me quedo toda la mañana. ¡Ay, no, por favor! Venite a vivir. Cuando quieras. Ahí está, voy a hacer unos bizcochitos y cuando quieras te venís. Sí, voy a pedir saludos. Quiero conocer a Cata. Bueno, allá va, allá está. Allá está, acá está. ¿Qué quieres? ¿Qué bonito? Después la voy a visitar. Después la voy a visitar en otro blog, porque yo me quedo toda la mañana y voy a tener una que hacer. ¡Maravilla! ¡Maravilla! ¡El sacó nosotros! ¡Ay, qué soltón! ¡Qué lindo! Pero cómo salió, le salió. ¡Qué rinduente!